Oscar Madrazo voy contigo a Showbiz. La vida va rápido, demasiado rápido. Así como se vendieron las entradas para el último tour del mundo. So, estaba pensando, ¿qué tal si ya... Bienvenidos a Showbiz desde casa. ¿Cómo ven que Bad Bunny vendrá a México? Estamos muy emocionados porque ya anunció una gira de 29 conciertos en estadios que incluirán dos presentaciones en nuestro país. Y eso sí, tendrán que esperar hasta fin de año, porque el primero será en Monterrey el 3 de diciembre, el segundo el 9 de diciembre en el Estadio Azteca y la preventa inicia el 26 de enero a través de su página de internet. Y aunque no hay fecha oficial de venta en México, vamos a estar muy pendientes. Tristemente murió el icónico diseñador Teddy Mugler, de quien estoy vestido el día de hoy en homenaje a él y quien usaba estos botones de estrellas al igual que su perfume Angel y siempre será recordado. La noticia fue confirmada en redes sociales del diseñador y aunque no se revelaron las causas de su muerte, celebridades como Kim Kardashian, Lady Gaga y Cardi B vistieron sus atrevidísimos diseños de la boda, el cual el revolucionó... ¡Ay! Sí, terrible. Ahí estás. Bueno, de Madrazo, ¿cómo ven? Que se preparan porque se vuelvan a reunir las Spice Girls. Sí, será para la boda de Brooklyn Beckham con la actriz Nicola Peltz. Así es que ya llegó la hora, las Spice Girls de regreso. ¡It's raining men! ¡Aleluya! Un beso, mi querida Judy, hasta el foro. Otro para ti, Oscar Madrazo. Esperemos que estés bien pronto, estás aislado nada más por precaución. Exactamente, gracias. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué ped... Qué pedal, qué jais, qué rollo, qué pepincha, Pablo. ¿Y esta quién es? ¿Es tu vieja? Es López. ¡Nos vamos! Así fue como el comandante de la policía de Cuautla, Antonio Serrano, imitó en TikTok al famoso Teniente Harina. El oficial portaba su uniforme e incluso sacó su arma de cargo frente a la cámara. Por supuesto, muy viral. Ya nos vamos a las nueve de una espera de Imagen Radio. Mañana nos vemos aquí a las dos en el 13 en Imagen Televisión. Mientras tanto, provecho. ¡Volvimos! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos, bienvenidas! Gracias por ser su gran favor. Te acompañamos a través de Imagen Televisión. Este es de primera mano. Soy Gustavo Adolfo Infante. Programón y equipo completo. Y triunfador. ¡Eso! Buenas tardes, amiga. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Y bueno, comenzamos ya porque el exgobernador de California y estrella de las cintas Terminator, Arnold Schwarzenegger, estuvo bien involucrado en una carambola que mandó a una persona al hospital. Aquí tenemos toda la información. ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf!